Gracias a todos y a todas. Y quiero seguir un poco homenajeando al compañero y amigo que fue Cecilio. No estaba en mi cabeza dedicarle ni una sola palabra porque ya hubo otros que lo hicieron, aunque merecen muchísimas, pero no puedo perder esta oportunidad. Hoy es un día muy especial, primero porque le hemos rendido ese más que merecido homenaje a Cecilio Fernández Bustos, que fue el primer motor de la Universidad Popular. Este ciclo que termina hoy, este segundo curso, se inició precisamente como todos aquellos que ya han podido asistir al homenaje previo a esta conferencia, precisamente con una conferencia a cargo de Cecilio Fernández Bustos, que tuve el honor de presentar y, por supuesto, de acompañarle. Y hoy, hoy para mí también es otro honor haber estado compartiendo ese homenaje que todo Aranjuez le hemos rendido a Cecilio y además poner fin a este segundo ciclo del aula abierta, de lo que se ha llamado aula abierta, de este segundo curso, por algo, yo digo segundo curso, porque tiene que ver con un aula, un aula donde todos hemos aprendido, donde todos hemos disfrutado y que espero que tenga continuidad y que no dudo que la va a tener. Tengo que agradecer a todos los ciudadanos y ciudadanas de Aranjuez, que han sido muchísimos, los que a lo largo de hoy la número 20 conferencia han compartido estas tardes de un martes cada mes, desde septiembre hasta junio, con los ponentes que aquí han estado. Por supuesto, tengo que agradecer a Luis, que no sé dónde lo tengo, por allí, que tuvo esta magnífica idea y tengo que reconocer públicamente que fue su idea, por eso no pierdo la oportunidad, siempre que la tengo, de agradecérselo. Gracias, Luis, por el esfuerzo que haces y el empeño que le pones a que esto salga bien. Y, por supuesto, como no, tengo que agradecer a todos los ponentes que han pasado estos dos cursos por este aula abierta. Y me van a permitir todos ustedes que nombre a aquellos que han hecho posible que estemos desde septiembre hasta este mes de junio, desde el septiembre de 2016 a junio de 2017 con nosotros. Como son a José Luis Lindo Martínez, a Ana Esquinas Rodrigo, a Tomás Luis Cabrera, que hoy también nos ha acompañado, a Alfonso Segovia Montoya, a José Juan de Oro Durán, a José Ortiz Roca Mora, chénele para todos, que anda por ahí haciendo fotos, como siempre, como siempre, a Florencio Hernández Campos, que nos acompaña en esta mesa, a Magdalena Merlos, a Josefina Freire, que también la he visto por ahí en Matutaca, y a Pilar Álvaro, que hoy va a poner este broche de oro a este segundo curso. Gracias a todos por haber estado. Y hoy, gracias a ti en especial, a Pilar, que de ella tengo que decirme. Pero ya tuve la oportunidad y la gran suerte de compartir la mesa, como hoy, en el curso anterior, y poco más puedo añadir. Pilar es una mujer que todos los que estamos aquí la conocemos, que pone verdadero amor y verdadero empeño en todo lo que hace. Por eso le sale todo muy bien, todo muy bien, sí, Pilar. Hace un rato me decía, a ver cómo sale, y no siempre le digo lo mismo. Pilar, ¿tienes alguna duda de que va a salir bien? No, ¿a qué no? Ninguno de los que estamos aquí la tenemos. Es una mujer que, como ya he dicho, cualquier actividad que emprende, consigue un éxito, porque todo lo hace con pasión, con pasión. Y podría poner muchos ejemplos que yo no quiero robarme un minuto más del tiempo que le corresponde a ella. Así que, Pilar, muchísimas gracias. Hemos contado contigo en dos ocasiones. Estoy segura que vamos a poder seguir haciéndolo, porque sé que a ti te encanta y a nosotros nos enorgullece muchísimo que estés siempre a nuestra disposición. Muchísimas gracias, Pilar. Y ahora paso la palabra a Florencio. Gracias también, Florencio, que también siempre está aquí. Que seguramente tiene que deciros cosas mucho más interesantes que cualquiera de las que yo pudiera añadir en este momento. Así que gracias a vosotros. 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 Ahora bien, supone la muerte de lo que en el arte ha sido siempre de importancia primordial para el hombre común. Si los artistas de hoy en adelante pretenden convertir su tarea en una especie de ejercicio de líneas y colores, muchas personas mirarán lo que hacen con marcada hostilidad o cuanto menos indiferencia o cuanto menos indiferencia. De un lado, estará la gente reputada como indopta, con una idea sencilla del arte. Y de otro, los iniciados, los refinados, que por medio de una especialización pretenderán dictaminar en este orden. Y es justamente lo que no ocurría en el pasado, en que el diálogo entre el artista y el burgo era constante, en que el arte tenía como máxima frecuencia una función social muy desarrollada. Así, y permítame este ejemplo, François Vila, el pueta aventurero y de tan exquisita sensibilidad de la Francia del siglo XV, nos cuenta en su pueblo, balada, para rogar a nuestra señora que su madre, que no sabía leer y escribir, acudía cada mañana a la catedral de Notre-Dame y se quedaba quieta delante de la portada del juicio final. Allí, esta mujer, a la que hoy denominaríamos, y con toda razón, Ananzabeta y Junta, iba descubriendo los relatos bíblicos, la historia de Francia, las fábulas mitológicas, es decir, toda una cultura profusamente narrada allí en imágenes. Así lo expresa la buena mujer a través de los versos de su hijo. Dama del cielo, regente de la tierra, emperatriz de los infernales pantanos, recibidme de voz humilde cristiana. Que sea incluida entre vuestras elegidas, a pesar de que nunca he valido nada. Soy mujer pobrecita y vieja, no sé nada, nunca la he ido en la venta. Veo la iglesia de la que soy feligresa pintado el paraíso, donde hay arpas y laudes, y un infierno donde hierven los condenados. Lo uno, me da miedo, lo otro, alegría y goza. En esta creencia, quiero vivir y morir. Así también, hoy día, no puede expresarse el agradecimiento que debemos profesar a los artistas de otras épocas, considerados como historiadores, etnólogos o sociólogos en general. Y por ellos, sabemos una multitud de detalles que un arte deshumanizado no podrá proporcionar. Sus intenciones estéticas se hayan asociadas a otras múltiples. Su categoría, como artistas, nunca quedó mermada por asociación semelhante. Se puede llegar a decir, sin temor a cometer inexactitud, que la obra de arte ha sido más grande, cuanto más armónicamente se hayan asociadas en sus diversas funciones. Así, en un paisaje del siglo XVII y del XVIII, como voy a demostrar nuestra conferencia ante, el que sólo vea problemas de colores y no la sensación de alegría, de melancolía o de agitación experimentada por una persona de ciudad en una mañana un crepúsculo campesino y detrás todas las inquietudes del mismo instante, no verá nada. En fin, no me quiero dilatar más. De todo ello, nos va a dar cumplida información nuestra conferencia. Pedrísima Pilar, tienes la palabra. Muchas gracias a todos por venir a escuchar este estudio humilde que he hecho sobre una serie de pinturas. Pero sí me gustaría decir, antes de nada, sobre todo las gracias a todos los que llevan a cabo este proyecto, pero también pensad que todos los que estáis aquí estáis con ganas de escuchar cosas y yo, con toda la impresión del mundo, voy a hacer lo posible porque aquello que he aprendido y que he seguido pasos en mi maestro de tradición, pues ahora voy a demostrarlo. La charla que yo voy a dar hoy va a tener dos partes. La primera parte, pues va a estar dedicada a explicar lo que son las policías reales muy brevemente y también voy a hacer la mención de los gabinetes de las maravillas. Los gabinetes de las maravillas, para vernos unas imágenes, son esos incipientes museos que los reyes iban preparando con sus colecciones, con esas monedas de cambio que en el fondo eran las obras de arte que se intercambiaban entre unas cortes y otras en Europa y sobre todo en España. Para luego después pasar a una segunda parte, me voy a dedicar a hablar, mejor dicho, voy a presentar cuadros que hablan, los cuadros hablan, le he llamado yo a esta parte. Voy a trabajar cinco cuadros, el paisaje, que ya ha mencionado Florencio en el siglo XVII, una calle y una galería, unos personajes particulares y un baile de parejas. Para acabar, con un cuadro que todos os reconocemos y me gustaría profundizar más en el análisis de este cuadro, que es un cuadro que nos va a llevar a volar. Esto parece un poco de fantasía, pero el arte es fantasía, la historia no es fantasía, pero el arte y la historia van unidos en lo que el hombre, de alguna forma, tiene que mantener vivo. Entonces, sin más, voy a empezar primero a ver este guión que les voy a dar, un poco de lo que les acabo de explicar. Y me voy a dedicar primero a explicaros a las condiciones reales. Los bienes del Estado, que deben ser el delegado de la corona española, tienen un responsable que es el patrimonio nacional. El patrimonio nacional es un organismo, como todos ustedes saben, público y como tal, según lo recogido en la ley 23 barra 1882 del 16 de junio, tiene como fin apoyar a la acertura del Estado para la representación de los españoles. Y también deben poner a disposición de los ciudadanos el patrimonio histórico-artístico y gestión. Siempre que su uso sea para fines culturales, científicos, docentes, tenemos un rico patrimonio. Aparte del patrimonio natural, tenemos un rico patrimonio de palacios, monasterios, monumentos, especificaciones, sitios reales, como aquí estamos nosotros, es un sitio real que no lo puede. Son sitios reales que en definitiva viadran más de 150.000 piezas histórico-artísticas. Esas piezas son de todas las disciplinas. Tenemos pintura, tenemos escultura, capices, relojes, antenadas, artillería, archivos, bibliotecas, abanicos, vajillas, bueno, un lado, etc. Tras estos, hay una lista grandísima de artistas. Esos son los que hoy de alguna forma voy a sacar detrás de las obras. Estos artistas se las realizan y que hoy voy a intentar, con delicadeza, con ciertos meros, para que todos sepamos que detrás de la obra el artista tiene un valor importantísimo. Bueno, una vez hecha esta introducción de lo que serían las colecciones reales, y que creo que era necesario para saber por dónde nos vamos a andar, voy a adentrarme en lo que es el principal motivo de mi ponencia. Como ha dicho Florentio y yo muchos años, contratando libros, documentos, visitando museos, una profesora, la mayoría de las acompañadas, sobre todo por mi familia, y siempre me he sentido atraída por aquello que pertenece a todos, pero que se muestra con un cierto empaque, con una cierta elegancia, mucha elegancia en muchas ocasiones, como, entre comillas, pieza de las colecciones reales. Mi curiosidad se fue despertando y me pregunté, ¿de dónde vienen esas colecciones? ¿Por qué se llaman colecciones? La primera pregunta tenía una inmediata respuesta. Si son reales, pues, ¿por qué son de los reyes? ¿Y por qué son colecciones? Son mayúsculas. Pues aquí es donde me puse a analizar. Y la historia, la historia, la que tanto amamos, me dio la respuesta. Los reyes de España siempre han sido coleccionistas. Y el principal motivo de las clases reales era, por supuesto, poder mostrar a los que visitaban su corte, los objetos, las obras de valor, así dar una imagen lo más perfecta posible de su conarquía. Además, nuestros reyes fueron artífices de establecer una costumbre de regalar a los visitantes, asazándoles con algún cuadro, alguna joya, normalmente las joyas siempre llevaban diamantes, alguna escritura. Alguna escultura, telas, relojes. A veces, estos cuadros, estos retratos, estas joyas, o cualquier piezo de valor, eran una manera de cambio político. La costumbre se fue extendiendo. Y sobre todo, en la época de Felipe II. La variedad de estas piezas en esta época era increíble. Había telas, pinturas, tablas, productos exóticos, reliquias. El elemento artístico se impuso. Se impuso como parte de la diplomacia. Y así las cortes europeas y las españolas se fueron llenando de obras y elementos que algunos eran de dudoso valor artístico. Y lo que es peor, no se conocía el nombre de muchos de estos artistas. La información de estas obras a veces resultaba imposible catalogar. Salvo que existiera un contrato o un pago por el medio de este asunto. También en los libros de paso de los embajadores se podía encontrar cierta información. Era como una especie de registro de equipaje que llevaban. También a veces los inventarios de las colecciones reales se confiaban a un artista. A un artista capaz de valorar lo que tiene entre manos. Esto puede ser maravilloso para un historiador. Que haya un artista por medio y que sea el que se encargue de poder hacer esa recolección, esa conglomeración de obras. De esta manera surgieron los gabinetes de las maravillas. Los gabinetes de las maravillas, los Bunderkammer, son los antecedentes de los museos. El más chévere de todos fue el de Rodolfo II, que les presento. Con una obra que le hizo el pintor Archibolo y que está representado como Bertugno. Es, quizá, el gabinetes de las maravillas de Rodolfo II. Voy a volver a la mayor, para que se pueda ver el grabado. Está este gabinetes de las maravillas de Rodolfo II. Es el más chévere de este emperador del Sacro Imperio. Que además de ser emperador del Sacro Imperio, era Archibolo de Austria, Reunería, Bohemia, Ría Nacional de Hiena. Es de la época de 1551. Murió en Prado, en 1612. Era hijo de Maximiliano II y de María de Austria. Y gobernó desde 1567 hasta su muerte. Gobernó todo menos el reino de Bohemia, que se lo tuvo que dejar a su hermano Matías. Este emperador era un emperador curioso. Se le conocía como el emperador de los alquimistas. Este desarrolló una verdadera pasión por las obras de arte. A los 12 años de edad, sus padres decidieron que debía viajar a España, con su hermano Ernesto, otro de sus hermanos, este se llama Ernesto, para ser educado en la corte de Madrid. Y esta decisión fue tomada por muchos motivos. Pero Felipe II la recibió con los brazos abiertos. Felipe II le comunicó a Felipe II y a su hermana María de Austria, hermana de Felipe II, su deseo de que ambos archivuques fueran conocidos en España y se educaran aquí. Este Rodolfo, que fue conocido, como he dicho antes, como el emperador de los alquimistas, simuló objetos de todo tipo. Se rodeó de artistas peculiares, como este que les acabo de presentar a Chimbolgo, que era milanés y que fue un pintor italiano conocido, sobre todo por sus representaciones manieristas del rostro humano, a partir de flores, frutas, plantas, animales, otros objetos. Voy a pasar así para que se vea más de cerca, porque ahora voy a ver otra cosa sobre él. He pintado representaciones de estos objetos en el lienzo, colocados de tal manera que todo el conjunto tenía una semejanza reconocible con el sujeto que se estaba retratando. Un proceso casi cercano a las anamorfosis, en el contexto de las ilusiones ópticas de la época, algo que maravillaba a todos y que los reyes estaban deseando tener dentro de sus gabinetes. Este retrato de Rodolfo II, en traje de Bortumno, es quizá la obra más conocida y también la más ambiciosa de Chimbolgo. Es un exuberante retrato, exuberante por la cantidad de frutos y de riqueza que hay en el rostro. Para esta época, el pintor, el pintor de Chimbolto, que estaba ya a su inicio de más Emiliano II en la corte de Dolfina en Praga, continuó desarrollando su producción bajo el mecenado de este diseño, Rodolfo Saurito. En 1585, el artista italiano dedicó a Rodolfo un álbum con 148 dibujos para vestidos, tocados, objetos de adorno. Es un ejemplar magnífico que se conserva en la Bacería Ofici de Florencia. Cuando realizó este retrato, en 1591, este retrato de Rodolfo II como Bortumno, representaba la abundancia de frutos de la naturaleza en todas las diferentes estaciones de año. Era, esto es un mona Bortumno, no sabemos por qué mitología, que a su vez también era de su apretectora de los frutos. Esta obra, en la obra por parte de Chimbolto de Trimitán a Praga, fue acompañada de un poema, de un poema generativo cuyo autor era Gregorio Comanini. Y decía así, y observen la imagen de mi traseroleo, mira la manzana, mira el melocotón, como se me ofrecen en ambas mejillas, redondos y llenos de vida. Fíjate en mis ojos, de color cereza uno, el otro de color de mora. No te dejes engañar, es mi cara. Y con esta, pues creo que la primera parte, para hacer un poco, gana de seguir hablando de cosas relacionadas con el arte, estaría completa. Pero ahora voy a ir paso a paso viendo lo que nos cuentan estos cuadros que yo he elegido. Bueno, voy a pasar estas dos imágenes simplemente para que vean en qué consistía. Este, por ejemplo, era el gabinete de las maravillas, que era más bien una galería de arte de Francisco I, en Fontainebleau. Este es curioso porque las paredes son auténticas ilusiones ópticas, son trampantojos, es imitante incluso la madera, pero sin embargo es pintura. Y ya pasamos a nuestro primer protagonista, un paisaje anónimo, he llamado yo, pero en realidad puede que no lo sea, después de lo que les voy a contar. En una obra, la obra que estamos viendo ahora, la obra que vemos, que está catalogada como anónima de hacia 1636, este cuadro tiene una historia, una historia detrás de este cuadro que es la que nos interesa. Está relacionada con este personaje. Este personaje es Francesco del Este, o el octavo juicio de Modena, el cual decidió trasladarse a Madrid para rendir la artesía a Felipe IV, y tratar de reforzar un poco también la concesión del reinato en Italia. Y Felipe IV trató de agasajar esta visita del Duque de Modena y profundizó en mostrar todos los usos, todo el funcionamiento de la Corte a este ilustre visitante. A pesar de las dificultades que estaba atravesando España en esos momentos, que todos sabemos, además, por la gran crisis de 1640, y bueno, esto sería ya que no es demasiado la historia, pero ahí había un personaje muy importante que estaba siendo responsable de todo, que era Olivares, pues a pesar de esas dificultades económicas que había en España, Olivares, que era el valido, y Felipe IV, trató de agasajar al visitante. Fulvio Testi, que venía con este visitante tan interesante, era diplomático, embajador, y negoció con Olivares largo entendido sobre las condiciones de esta visita. Entre las condiciones estaba cómo iban a entrar en Madrid, cómo iban a entrar en Madrid, de qué manera, cómo iban a ir vestidos los que acompañaban a una gol y los que acompañaban a otra. La obra de Jonathan Brown y de John Elliot, un palacio para el rey del buen retiro y la corte de Felipe IV, se recogen muchas ideas sobre la construcción y decoración que tuvo este palacio y lo que tuvo que ver con esta visita. Y también cómo se llenó de obras para dar una buena imagen de la monarquía o el visitante que se alojaría allí. Hasta incluso se recogían unos versos del propio testigo. Los actos fueron numerosos, porque hubo corridas, hubo teatro, teatros, unos escatimones pargaran la serie de pintores y decoradores que vistieran este palacio y todo estaba bajo la supervisión de don Carlos de Odequín, que actuaba como veedor, el que va observando, el que mira, y contador de la Casa Real durante toda la visita de Duque. La colección de arte que tenía el palacio era enorme, había ticianos, había pintoretos, había basanos. Entre las cantidades que se abonaron, y aquí ya entramos un poco en el protagonismo que tuvo la obra, entre las cantidades que se abonaron por las pinturas, consta que se pagaron dieciocho paisajes o vistas de casas de campo destinadas a decorar el palacete de la Torre de la Parada, situado en el monte del Palo, como bien saben, no existe, están solamente los restos, según el inventario de 1700 a la muerte de Carlos II. Voy a ponerles una imagen de la Torre de la Parada, que sería una construcción para recoger para la caza, para albergar a los señores que iban a cazar, y aquí tienen una imagen de la Torre de la Parada y a la derecha una imagen de cómo estaría en la actualidad, o sea que no existe la Torre de la Parada, pero sí que tenemos mucho que ver con los cuadros que había dentro. Los pintores que hicieron estas obras tenemos nombre y apellidos, fueron Félix Castelo, Josepe Leonardo, Juan de la Corte y Pedro Muñoz. Y me voy a centrar en Félix Castelo, porque casi con toda seguridad fui el autor de este cuadro. Félix Castelo era un pintor español, pertenecía a una familia de 13 sicarianos, pero él había nacido en Madrid, en 1595. Su padre, Floricio, fue uno de los pintores que llegaron a trabajar en el escorial y que se casaría más tarde con una española. Su abuelo, Giovanni Batista Castelo, el Berto Masco, también artista en el siglo XXII, murió en Madrid hacia 1569. Además de formarse en el ambiente familiar, Félix fue discípulo cercano de Vicente Carduch, otro pintor muy importante en este momento, y permaneció vinculado al maestro durante toda su vida. Incluso a la muerte de este, realiza la tasación de los bienes artísticos y tenía una clarísima dependencia. Es tanta la dependencia con Carducho que, como escribió José P. Martínez, las obras de Castelo se confundían con las del maestro. Intentó vincularse Castelo a la corte presentándose a la plaza de pintor del Rey, a una plaza muy prodigiada en dos ocasiones, en 1627 y 1627, pero en ambas no consiguió lo que quería, ambas fueron un éxito. A pesar de ello, siguió la tradición familiar, trabajó para la corona en numerosas ocasiones y, sobre todo, por la constancia de que trabajó para el buen retiro. Allí realizó obras, realizó distintos trabajos de pintura también religiosa en el Hospital Tavera de Torero. Sus modelos, sus tipos, como se ha dicho, dependían mucho de Vicente Carducho, totalmente, podríamos decir, y basaba su pintura en un dibujo correcto de gran claridad compositiva a la que, bueno, le dio sus toques coloristas, que antes también se ha hecho en memoria. Esos toques coloristas. Algunos especialistas piensan que no, que no fue Castelo, sino que fue Juan de la Corte, el autor de este cuadro. Este era un pintor español, pero de origen flamenco y nada se sabe de la primera formación que tuvo Juan de la Corte, pues, bueno, el que era entonces el importante biógrafo de los pintores españoles, que era palomino, pues comenta algo de su nacimiento en España, pero es algo que se puede debatir documentalmente. Incluso habla algo de su testamento, que nació en la ciudad flamenca de Amberes. También se conservan documentos en los que el pintor declara su aprendizaje en Flandes, donde ejerció su oficio muchos años. Por ello, se le ha relacionado con artistas flamencos de la época que debido al conocimiento personal o al estudio de sus obras influyeron poderosamente en su arte. Sabemos de su establecimiento en España, que estuvo por lo menos, al menos, desde 1613 y su trabajo en la Corte le animó a pedir la plaza de pintor real que dejó vacante a su muerte Bartolomeo González, otro gran pintor. Entonces, otro que le pasó lo mismo que al compañero subjetivo no lo consiguió. No hay tampoco mucha prueba documental de lo que afirma Palomino al citarle como pintor del rey. Sin embargo, gozó de un moderado éxito en la capital encontrándose obras suyas de numerosos inventarios nobiliarios de la época. Su actividad, según confesión propia, se centró en arquitecturas, batallas y países. Países se refiere a paisajes, géneros en los que fue excelentemente valorado por sus contemporáneos. En un artículo de Antonio Martínez Ripoll que se titula Juan de la Corte, un pintor flamenco en Madrid del Carderón de la revista Boya, número 161, que es una publicación de 1981, como aquel año figuraba también entre las pinturas que decoraba y el palacio del buen retiro otra vista de gran juez, se le atribuía a Juan de la Corte. Bueno, aparte ya de la polémica de quién podía ser el autor y al margen de la autoría de este lienzo, se trata de una obra excepcional. Tiene un interés documental interesantísimo, porque además permite contentar el estado del real sitio de Gran Juez y del palacio de Gran Juez en torno a los años 1636-1639, que es el momento en el que trabaja aquí en Gran Juez el arquitecto Juan Gómez de Mora. Por entonces, se había construido ya tan solo la crujía del sur, voy a poner unas imágenes más cercanas, la crujía del sur, también se había construido la torre medillanar, una quinta parte de lo que en el siglo XVIII sería la zona central de la fachada principal y se puede apreciar, lo ven aquí, el jardín del rey, lo ven, ¿verdad? No sé si estás... Ah, es que no se marca donde... Bueno, pero lo ven, ¿no? El jardín del rey, las casas de oficios, que se estaban concluyendo con el pasadizo que la asumía al palacio, por entonces los huecos bajos de la fachada principal, como ven ahí... Los huecos bajos de la fachada principal del edificio, se, vamos, en palacio, se organizaban mediante arquerías que luego después se cerraron, se cerraron, como se dice en la arquitectura en el siglo XVIII y luego una escalera, creo que también la pueden ver, una escalera exterior centrada que daba acceso al interior. Así mismo se puede contemplar la edificación que ocupaba, la edificación que ven ahí en color así un poco más anaranjado, la edificación que ocupaba lo que se convertiría a partir de 1717 en crujía norte del palacio que en realidad era el viejo edificio de los maestres de la Orden de Santiago que en realidad era el núcleo primitivo de este regasito. Tanta importancia que era como los edificios entre los que se distingue y los que bordeaban originalmente el palacio también ofrece muchísimo interés la representación del paisaje en este cuadro con un análisis pormenorizado de todos los elementos que integraban los jardines de la isla sus senadores torrecilla rosetos frondas parterres aunque no pueden distinguirse ninguna de las famosas fuentes y estatuas aunque nos acercáramos en este cuadro el arco también el arco que forma el río Danjo las puertas y el trazado radial de las avenidas de las boletas con un deseo muy notable de esa actitud topográfica podríamos decir para representar fielmente el espacio en donde el rey celebraba habitualmente las jornadas de primavera como bien sabemos la calle es la calle de la reina es un cuadro que actualmente está atribuido actualmente digo está atribuida a Juan Partista del Mazo era el artículo de Velázquez Guillermo de Velázquez estaba casado con la hija de Velázquez desde 1633 y se puede decir que desde 1633 es cuando tenemos noticias de él se ve que el paletesco le dio un poquito más de fama Velázquez que lo interdijo como artista del Mazo en la corte trabajó como profesor incluso del príncipe Baltazar Carlos el hijo de Felipe IV que sabe que muy joven con 16 años estuvo seguramente con él con el príncipe Baltazar Carlos en Zaragoza y allí fue cuando hizo esa vista de Zaragoza que también se conserva en el suelo de Prado la obra de Juan Bautista Martínez del Mazo es la de un gran copista que se decó copiar que lo copiaba muy bien y un copista es un artista y es cierto que fue requerido para la decoración de los sitios reales apremiaba mucho tener obras y tener cantidades importantes de obras y los copistas hacían un papel imprescindible la originalidad de sus paisajes le abrió una puerta le abrió la puerta a la galería de Felipe IV esa galería que bueno en la otra charla también estoy hablando sobre la galería de paisajes de Felipe IV me parece a la juez es una galería que hay según este plano que es de la época pero está señalado aquí aquí estaría el dormitorio y esta sería la galería de paisajes bien pues esta galería tendría tendría en esta zona que es la del ala del norte ven aquí en la parte de arriba donde está señalado luego una línea hacia abajo sería el lugar donde estaría precisamente este paisaje de la calle de la reina como ven era una mayoría de paisajes había numerosos paisajes pero me voy a centrar en la obra me voy a centrar en la calle de la reina son paisajes los que hizo Martínez del Mazo todos son de mucha calidad pero además son interesantes por el formato que es un formato que se denomina un formato de tres cuartos el formato de tres cuartos es un formato en el que el paisaje casi ocupa las tres cuartas partes del cuadro normalmente tiene una forma alargada y la parte inferior es la que está pues en este caso no muy llena de personajes pero suele tener grupos de personajes paseos carrozas y todos esos todos esos modelos de tipo podía estar muy relacionado con algunos de Jan Bruegel que también había cuadros de Jan Bruegel aquí en Aranjuez y que luego se lo voy a demostrar porque en una testamentaria estaba demostrado que había un cuadro de Jan Bruegel que además se parece mucho los pequeños personajes que aparecen en sus cuadros como ven aquí son personajes que están todos haciendo pues alguna actividad a la izquierda ven del agua del tazo en la orilla grupos de personas hay grupitos de personas que están descansando hay cierto movimiento hay movimiento cierto movimiento no es que haya un movimiento excesivo pero y aparecen acercarse hacia una puerta que el guardia está abriendo que es una puerta pivotante de eje central curiosa forma de abrir una calle es la calle de la reina la que nos alejaría hacia este fondo la variedad de los personajes es muy amplia se puede encontrar trabajadores guardias soldados gente corriente que probablemente estuviera ajena a la escena de esta comitiva que se va adentrando en la magnífica calle coronada por estos enormes árboles casi como si se adentrar en un espacio desconocido y finito y esta obra estuvo en Aranjuez en un espacio concreto de palacio y como les he enseñado antes y ese espacio era un lugar imprescindible en los palacios barrocos porque era un lugar voy a volver a poner la imagen de la planta un lugar donde los diplomáticos y otros funcionarios que tenían que despachar con el rey o con sus validos eran acogidos de una manera elegante una manera distraída para que no estuvieran dando demasiadas vueltas y saber qué hacer y no poder iros elevando estas obras y procurar hacer más llevadero a espera para así resolver los asuntos que era de lo que se trataba de hacer una buena política aquí se representa la polémica sobre la autoría de estas obras de esta magnífica galería está muy claro que al recibir el encargo de la decoración de esta galería pues lógicamente se lo iba a ejecutar su grupo sus amigos la gente de su círculo en los que se encontraba su yerno Juan Martínez del Mazo pero también había otro que era Benito Manuel de Agüero la noticia más fiable de que fuera Benito Manuel de Agüero la tenemos en la testamentaria de Carlos II en 1700 he recogido aquí tampoco tiene mucha importancia porque tampoco se van a poner a leerlo pero este sería el resumen un poco donde sí que nombra a Benito Martínez de Agüero pero no nombra para nada a Juan Bautista Martínez del Mazo en este momento pues tampoco vamos a hacer muchas comparaciones si era de uno si era de otro porque eso nos daría casi una charla para hablar de los autores de un paisaje en la música del Prado pero cuando llegó Felipe V se destruye esa galería se distribuyen estos cuadros por los demás sitios reales y en 1794 este cuadro se encontraba aquí en la pieza de comer el príncipe en el palacio de la Juez y muy cerquita de este cuadro estaba el que yo antes les señalé de Jean Bruegel que estaba contigo a los retretes y en la misma época 1794 con el número 576 estaba este paisaje con personajes y también a la villa de un río pero ahí no acaba la historia de la calle de la reina nos tenemos que dar un salto al reinado de Fernando VII nos vamos a la época de la década dominosa la década dominosa fue la tercera etapa de Fernando VII de 1823 a 1833 que murió y hacia 1825 o 1827 por esos años él encarga Fernando VII encarga vamos funda mejor dicho el real establecimiento litográfico de Madrid este establecimiento litográfico con la clara finalidad de publicar toda la colación litográfica de los cuadros del rey de España Fernando VII lo dirigía José de Madraza era el director también del real museo vamos el que iba a ser el museo del Prado el actual museo del Prado como se llamaba museo de pinturas este le presentó al rey el proyecto de reproducir todas las obras de las colecciones reales a través de una nueva técnica que era una técnica de acabado nueva que era la litografía esta había este vamos esta técnica por dicho esta técnica la había conocido él de Madrazo en su estancia en París y le gustó mucho le gustó mucho porque permitía el detalle permitía la calidad a la vez que también pues ahorraba tiempo en comparación con otras técnicas como la cartografía en un principio los grabadores serían extranjeros hasta que poco a poco los españoles se fueron formando con esta técnica y la selección de los cuadros a reproducir fue muy variada entre esos cuadros pues estaba este el de la calle de la reina el proyecto editorial consistía en la publicación de las estampas dentro de unos cuadernos que incluían a su vez unos cuadernillos con su respectiva estampa y textos explicativos de la obra y de los autores y todos estaban redactados por un gran erudito y académico de San Fernando que era Juan Agustín Ceán Bermúdez pero en 1828 a partir del cuaderno 13 la estampa 47 Ceán casi octogenario y con problemas de salud no pudo seguir colaborando y fue sustituido también por otro académico de la Real Academia de la Historia José Musso el Vallejo los cuadernos se distribuían por entregas cada mes cada mes y medio pero no se respetaban los plazos gracias a que todos tenían las mismas medidas se podían encuadernar sin embargo no todas las estampas eran iguales porque se estampaban en papeles de diferente calidad incluso había algunas estampadas de papel china que es el papel pues de más baja calidad que es el papel seda este que conocemos que es un papel que se utiliza incluso para manualidades y claro lógicamente variaba el precio de la misma no era lo mismo tener un grabado en un papel regulado en un papel vitelado que en un papel china que es un papel mucho más débil de la misma manera también se pusieron en venta estampas antes de la letra con un precio bastante alto bastante superior así pues gracias a este concepto moderno de mercado editorial cada cliente previa suscripción podía elegir la modalidad que mejor se levantaba su bolsillo y bueno el problema fue que los suscriptores fueron escasos y para la salida todas las fitografías ya estampadas pues empezaron a vender pues de una manera increíble incluso sueltas se iban vendiendo sueltas una vez cerrado el real establecimiento el fitográfico que por lo que se ve no era muy rentable las estampas se le dieron en las librerías de Madrid muchas incluso en unos locales que se llamaban estamperías donde se vendían estampas es interesante señalar que se vendieron muchísimas estampas copias de muchos cuadros del museo real y el gran museo o el museo del prado que sin embargo no formaron parte de ninguna colección en total se tiene noticia clara de 30 estampas aunque quizá porque hubiera más es difícil saber para qué se pudieron hacer aunque es lógico pensar que con la rapidez con la que se cerró la colección estas se pensaron para un nuevo tomo para el tomo tercero porque solamente se habían publicado dos y ya estarían casi dibujadas aunque los textos nunca llegarían a las libras en relación con las inscripciones con los títulos y con las firmas pues hay pequeñas diferencias por ejemplo hay cuatro ejemplares de esta litografía de la calle de la reina en el museo del prado bueno esto es un detalle y esta por ejemplo que aparentemente parece exactamente igual sí que se nota una diferencia en el tono y es por el papel el papel es distinto entonces es prácticamente claro la litografía es grabado en la piedra que luego va creando pues esta serie y se ve pues una cierta diferencia además luego también según se enmarcaban o se ponía un passepartout pues eran más grandes más pequeñas daban una sensación de más o menos importante bueno y vamos a dejar la litografía y nos vamos a ir a bueno porque no he dicho nada del autor el autor de la litografía de la calle de la reina de la primera que he puesto que es la que está con autoría está abajo no se ve muy bien pero está es era Andrea Spick de Le Paul que reproduce este lienzo y fue entregada en uno de los paraivinos o sea que está totalmente documentada la litografía bueno vamos a dejar la calle el paseo los jardines y nos vamos a ir con otro personaje ahora ya nos vamos a adentrar en los seres humanos vamos a empezar a hablar de un pintor hijo de pintor muy importante su padre muy importante su hermano y no menos importante aunque no se le consideraba tan importante en 1762 llegaba a Madrid un pintor un famoso todos conocemos Jean Batista Tiepolo y venía para trabajar con el rey Carlos III con él venían sus dos hijos pintores también Jean Domenico y Lorenzo que lo tenemos aquí pequeñito que fue recortado por su propio padre el padre de Jean Lorenzo este niño Jean Batista murió en Madrid en 1770 y su hijo mayor Jean Domenico en su italia pero este el pequeño Lorenzo se quedó y después se casó como una española decidió quedarse a probar fortuna en la corte no tenía y mucho menos al principio el dominio de la pintura de su padre y de su hermano no lo hubiera considerado tan importante pero ahora se van a sorprender las cosas que hacía Lorenzo y había sido el ayudante grabador de las obras y arriba de segundos o sea de segundos y iba haciendo lo que hacían los mayores lo tenía que reproducir lo tenía que terminar en los pocos años de vida que él estudiaba que murió muy joven murió con 40 años tuvo que dedicarse a hacer bastantes obras unas consideradas importantes otras menos importantes pero casi todas estaban en torno al retrato él se especializó en una técnica una técnica que es el pastel es una técnica que podríamos decir que define un siglo el pastel fue sin duda la técnica del siglo XVIII se había empezado a utilizar en Italia fundamentalmente en Venecia donde eran los tiempos ya desde principios del siglo recuperando un modo de pintar con tizas blandas de colores mezcladas con goma arábiga que utilizado por primera vez a principios del XVI por Leonardo da Vinci pues no había tenido mucho éxito mucha aceptación entonces pero que en el siglo XVIII se revalorizó muchísimo la técnica del pastel en Venecia sin embargo y más tarde en Francia el pastel se convirtió en el vehículo favorito de cierto tipo de retrato un retrato íntimo un retrato exquisito para una clase social que era la pequeña aristocracia la burguesía los intelectuales que en realidad no podían pagar los cuadros importantes al óleo y que eran mucho más caros pero esto no era todo también la blandura de la técnica el carácter aterciopelado y rico de las superficies y el colorido especial que daba la tonalidad del pastel tonalidades claras azules rosas verdes conjugados con amarillos con blancos y algunos toques de color rojo vivo de color vivo ese que da rojo fue lo que realmente estaba buscando una línea del arte que era el rococó Lorenzo Tiepolo fue un representante de esto de esto que estoy explicando y además él también tenía relación con otros pastelistas podemos decir los grandes pastelistas venecianos del siglo en el que él estaba viviendo Rosalba Carriera Piacetta y todos estaban un poco en torno a uno muy famoso y que seguro cuando oiga el nombre todos le conocen francés que era Quentin Latour había comenzado como ellos y al llegar a España pues pintó muchos retratos con esta técnica de los que se cuenta pues este que tenemos aquí del infante don Antonio Pascual de Borbón y San Joria también la infanta María Josefa de Borbón el propio Carlos IV de Borbón como príncipe de Asturias todos estos se conservan en el Museo del Prado y no parece que hiciera muchos más aunque tal vez los que pintara fuera del ámbito de la corte se hayan perdido pues la técnica es muy frágil la técnica del pastel exige una conservación cuidadosa y continuada pero lo que diferencia rotundamente a Lorenzo Tiepolo del resto de los artistas de su siglo es la aplicación de esa técnica del pastel a un tipo de composiciones que podemos definir como composiciones de género y ahí es donde viene a entrar en las composiciones de género en los personajes populares los personajes populares que pinta Lorenzo que no son los que directamente le encargaba el rey sino que eran de esa clientela que antes he comentado una burguesía una aristocracia una baja aristocracia pues todos estos personajes populares de alguna forma ayudan al historiador a saber cómo era la corte cómo se vivía en la corte y fuera de la corte o cerca de la corte como no lo pueden presentar estos que vemos aquí observamos que la técnica de Pietro es soberbia consigue brillos consigue que las pasajas o las bandas de seda o los cabellos se puedan incluso tocar casi casi el virtuosismo de este pintor se revela en todo en todos los elementos y estos retratos son muy interesantes es lo que verdaderamente vamos lo que más nos interesa analizar estos retratos ver un poco que en estas composiciones de Lorenzo se va ideando como un complejo mundo de una rica variedad y todos estos personajes se relacionan entre sí y se dirigen a su vez al espectador es un poco como lo que haría Goya después como unos años después trabajaría Goya aparecen militares majas majos vendedoras ambulantes aceroleiras naranjeras como vamos a ver ahora niños jovencitas todos componen los pasteles de tiempo con su técnica brillante y precisa es capaz de conseguir muchísimos detalles yo me voy a fijar en un detalle y creo que a todos les está llamando la atención el abanico los abanicos aparte de bueno los detalles también de las telas todo pero los abanicos fijas en ese abanico ese abanico que representa tiempo en este conjunto donde casi casi se puede decir que se había delictado en hacer el detalle del motivo chinesco en ese poder compararlo con estos dos que están en el Palacio Real de Madrid de un anónimo francés el rococó en Francia en España en Italia en Europa estaba siendo vamos lo más chic lo que más apetecía aquello que tuviera que ver con el arte del rococó aquí vemos en el de arriba y en el de abajo pues en el país se llama el paisaje del abanico pues una serie de elementos que son muy característicos de la decoración de estos pasteles y aquí lo vemos que es que es prácticamente el mismo este abanico aparece aquí pero aún más la letra mujer también con un abanico en esta representación y si lo comparamos uno con el otro la forma del abanico es muy parecida las varillas son de concha de carell y también llevan laca negra y la pintura ven que es con una aplicación muy muy semejante y es que en la misma época y otros pintores también representaban los abanicos en las pinturas populares lo que podíamos llamar las pinturas de costumbre como en esta modelo Susana Josep que era la esposa francesa de un pintor sueco y aquí aparece este cuadro está en el Museo Nacional de Estocolmo y seguimos con los personajes populares la vendedora de naranjas el vendedor del agua de cebada que luego después lo vamos a ver en otros cuadros también muy relacionados con el juez y aquí venimos a otra curiosidad el famoso podemos decir más que el carta plasma como lunar de decoración no era un lunar tampoco era una enfermedad lo que tenía esta mujer era una decoración es simplemente un motivo estético aquí tienen varios ejemplos por ejemplo luego el de arriba a la izquierda es la representación de la rosa de Alba de Goya que también lo lleva abajo esta Carlota Joaquina que también lo lleva a la derecha esta María Luisa de Parma que también lo lleva eran una especie de pequeñas bolsitas con hierbas que servían también para poder calmar el dolor o incluso calmar también pues lo que podríamos considerar como los nervios o estar un poco más tranquilo aquí esta es la misma que fue pintada por por Tiempoli y que no lo lleva era simplemente un motivo más estético de la época y que se llevaba se llevaba mucho y también otra cosa muy importante de Tiempolo Tiempolo tiene una cantidad interesantísima de dibujos y esos dibujos son preparatorios yo aquí he localizado unos dibujos en relación con los personajes hechos en estos pasteles y creo que sí que se ve la semejanza las facciones en esta se ve todavía mejor creo esco de enatriciar la maja que aparece ahí con unas verduras en su regazo y que posiblemente pues fuera la misma solo que hacía el primero de los conceitos voy a leerles una cosa sobre voy a volver otra vez antes de pasar a la siguiente voy a pasar otra vez a leerles una cosa sobre el abanico en el siglo XVIII bueno el abanico deja de ser un complemento exclusivo de las clases altas se popularizó el abanico de madera de vuelo corto y país reducido como el que tenemos aquí en la joven de la mantilla blanca en el pastel de Lore Fratépolo luego ya en la primera mitad del siglo XIX se ponen de moda los pequeños ejemplares de la época imperio son algunos abanicos muy pequeñitos con el romanticismo se estilarán más los que tengan mayores dimensiones y además con una filigrana de calado dorado con muchísima decoración que es lo que conocemos como el abanico pericón que es un abanico muy grande bueno pues dejamos ya los abanicos y nos vamos al baile vamos al baile de las parejas reales bueno este cuadro está en las salas del siglo XVIII también procede de las colecciones reales en 1818 aparece en un inventario del palacio de la juez las parejas reales dentro de las fiestas galantes se podría decir que dentro de las fiestas galantes estaría este festejo es de 1770 es un óleo sobre lienzo y el autor es Luis Pared y Acaja era una fiesta típica que se celebraba en la juez y esta es una fiesta que se celebró a la profeta del palacio el 6 de junio de 1770 y la escena muestra el momento en el que concluye el desfile encabezado por el príncipe de Asturias que lo tenemos ahí en primer lugar futuro Carlos IV el rey Carlos III aparece arriba en presencia a la fiesta junto con su nuera la princesa María Luisa de Parma que está en el segundo palco que es el más iluminado de todo el tabladillo que franqueaba la plaza a la derecha y debajo del palco pues aquí está la feria la cantidad de personajes que hay debajo del palco bueno este precisamente no lo tengo ampliado pero los personajes que aparecen abajo son soldados de la guardia de infantería la cobertiva que van en parejas también aparece detrás del príncipe aquí detrás del príncipe que va en primer lugar aparece también el infante don Gabriel el infante don Luis Antonio también aparece el duque de Medina Sidonia le gustó tanto al rey este cuadro que le calvo otro y está hoy en una colección particular pero en una colección particular que yo no sé exactamente de quién es el dueño de este cuadro de menor tamaño pero en una conferencia en el Museo del Prado pues un conferenciante afirmaba que estaba en el plazo de la Castellana o debe ser una casa del plazo de la Castellana el espectáculo comenzaba a las 9 y media de la mañana tenía su banda de música el coro todos ellos situados en el tabladillo los espectadores estaban delante era la gente de Madrid de la juez de los alrededores Pared logra retratar con gran acierto el movimiento la energía del público hay ruido en el cuadro por eso decía que los cuadros hablan pero también hacen ruido y además estamos en una época alegre en España está Carlos III la época ha cambiado la precisión que hace Pared queda de manifiesto la perfección con que reproduce el uniforme de los soldados los personajes incluso detalles como este primero que tienen aquí que es una madre que ha hecho un descanso y está dando de mamar a su hijo el pequeñito apenas aprecia pero ampliándolo se puede ver también es que a su lado le ayudan bueno al rey que está un poquito entre la del rey que como las tenemos hay muchos detalles en este cuadro para estarse viendo el cuadro mucho tiempo pero también en el lado del rey también va ahí va personajes detrás de la Guardia Baluana bueno se manifiesta el interés que tenía Pared pues en presentar hechos históricos a través del característico detallistismo preciosista de la época y además enlazando todo lo que sería documental con un poco de imaginación lógicamente también me ponía en su parte al igual que otro otro pintor de la misma época que era Luis Meléndez por Pared que es otro gran artista en este momento pero también hizo cosas fuera de los encargos oficiales trabajaban para la corte pero también hacían cosas para el exterior bueno fue un exquisito actor de refinadísimas composiciones estaban llenas de gracia de gracia tenían muchísimos observaciones tenían grandes dotes de observación este artista y sobre todo para los espectros hoy estamos aquí planteando los motivos de la pintura que nos habla que nos dice cómo se vivía cómo era la pintura de género él era hijo de padre francés de pintor y de madre española se formó en la Real Academia San Fernando estuvo en Roma tres años completó su locación artística y literaria porque también escribía y sirvió al infante de Luis al hermano Carlos III no le fue muy bien esa relación con el infante de Luis porque el infante de Luis le gustaba mucho la juerga el pintor iba con ella a las juergas y al final le pagó el pato y pagar el pato significaba que se tenía que ir de España y estuvo en Puerto Rico Luis Pared estuvo durante mucho tiempo bueno fue descargado en Puerto Rico regresó a España pero no regresó a Madrid fue a Bilbao suerte que tuvieron en Bilbao porque muchos de los cuadros que hay de vistas de Bilbao se conservan y los había hecho Luis Pared de aquí podríamos decir que es el pintor más rococó de todos los pintores españoles pero también conoció los principios de un noclasicismo digno bastante resuelto parece que estudió también en Venecia estuvo pintando aprendiendo en Venecia y estuvo muy influenciado por algunos pintores franceses en sus obras siempre hay fantasía hay mucha riqueza de las escenas y podríamos decir bueno pues que no tiene para ir en el arte español y se despliegan ante nuestros ojos pues sus cuadros con un esplendor casi casi que no se puede imitar por mucho que se quiera son cuadros ilimitables alcanza calidades bueno de joya en los detalles en el conjunto como es lógico el mundo del teatro también interesó a Pared hizo cuadros como cuadros de máscaras cuadros de espectáculos y también pintó algunos paisajes en los puertos del norte de España como he dicho antes también temas de asunto religioso es decir que fue un pintor a pesar de su de su tiempo que tuvo que estar fuera de España pero hizo muchísima muchísima obra uno de los gustos también que Pared siguió sobre todo del infante don Luis fue el gusto por los animales sobre todo por los pájaros y bueno antes de pasar a lo que se iba a contar esta es otra obra de Pared donde se ve una tienda donde ven las telas colgadas y era lo característico ir a las tiendas observar obras de arte colgaduras este es un autorretrato que hizo Pared muy significativo porque el barco que se está hundiendo lo está señalando como diciendo vuelto y ahí se queda el mar detrás de mí pero nos vamos a fijar en estas dos obras que fueron en cargo exclusivo del infante de Luis a Pared o rompéndoles y una cedera en esta época el gusto por los animales por la investigación por las cosas nuevas que es lo que nos va a adentrar más en el siguiente cuadro y último que voy a comentar desde el huevo como mujer las soropéndoles eran una B que está muy relacionada también con la raleza como bien dice el nombre pues son aves de oro aves doradas pero las cederas eran animales también muy fantásticos en estas dos vemos dos láminas que están en el Museo de Ciencias Naturales aparecen las oropéndoles y la cebra y como ven aquí es muy curioso en la parte de abajo de la oropéndola que tiene una cereza ven que tiene como un palito donde se sujeta y es exactamente igual que los palitos que se ponían debajo de las aves disecadas es claro está claro que lo debió coger como modelo alguna ave disecada que además los pasidermistas pues tenían mucho trabajo porque era un gusto muy generalizado no solamente de las casas reales sino también en unas casas particulares sobre todo de gente de una posición un poquito más elevada pues tener estas aves disecadas que además les daba con un palacer pues de alta posición y la cebra en el pasado lo mismo los animales salvajes y algunos animales tan exóticos como es la cebra también eran algo con muchas ganas de poseerlo y no iba a hacer menos el infante de Luis que le gustaba las cosas un poco más excéntricas y de esa manera también el pintor le sirvió pues de ilustrador interesante para sus gustos bueno y nos vamos a volar vamos a volar y ya nos vamos a volar y lo vamos a volar esta obra todos la conocen es la extensión de un globo monofía de Marajué es de aproximadamente hace 1784 el autor es Antonio Carnicero Manchi nació en Salamanca era de Salamanca nació en el año 48 fue pintor y fue grabador aquí como ven lo de pintar y grabar va muy relacionado trabajó para la corte y además estuvo en la real fábrica de tapices de Santa Bárbara y además desempeñó pues un estilo que todos ven con un rasgo de Rococó pero también de Neucoestismo tiene una mezcla su padre era escultor el padre de Carnicero era escultor era hijo del escultor Alejandro Carnicero viajó a la corte madrileña pues hacia 1749 acompañado y fue acompañando a su padre a quien se le había encargado como un punto de escultura y a las instancias reales también fue pintor su hermanastro Isidro Carnicero hizo la Real Academia de las Artes de San Fernando y es curioso pero con 12 años estuvo ya becado por la academia para ir con su hermano Isidro a ampliar sus estudios a Roma era el máximo a que se podía aspirar en 1766 regresó a Madrid y comenzó a pintar pues para instituciones civiles eclesiásticas perientes particulares y ya lo que interesaba para la Casa Real y colaboró con José de Castillo en la ejecución de los cartones para tapices esa era una buena llave para entrar en la corte hacer cartones para tapices un trabajo también para hacer decoraciones teatrales y destacó como dibujante y grabador como he dicho antes es muy pintoresco todo lo que pintaba todo lo que hacía Carnicero antes de Carnicero pero en este cuadro es podríamos decir el desplín de lo pintoresco además de muchas más de muchas más obras que hizo esta por supuesto la he elegido porque es de Arjuez el tema es de Arjuez en 1796 y después de muchos intentos fallidos ya por fin es nombrado pintor de cámara y empieza a hacer retratos de la corte y empieza a hacer también el papel de maestro de dibujo de los infantes y empieza a trabajar también para la decoración de algunas habitaciones dentro de los palacios al final la relación era como de uno más de la familia Antonio Carnicero estaba para todo había que encargarle algo y Carnicero lo tenía que hacer y a partir más o menos de 1809 se había obligado igual que Francisco de Goya a trabajar también para José Bonaparte así no perdía el puesto de trabajo lógicamente pero bueno dejemos atrás la vida y obra de Carnicero y vamos a centrarnos en el cuadro el asunto que se narra en este cuadro pues testimonio de interés que había por los avances científicos que ya he dicho aquí esto era algo característico de la ilustración que es el periodo histórico de la segunda mitad del siglo XVIII estaba dominado por la razón por la razón práctica la imagen representaba pues el experimento de un francés de un francés en los jardines del real sitio de Aranjuez la fecha 5 de julio de 1784 o sea que si por poco casi ayer lo celebramos durante los años finales del reinado de Carlos III y este experimento constituyó la primera hazaña podríamos decir aerostática realizada en España aunque concluyó de modo afidentado porque ya se sabe que Aranjuez se cayó ya que el arriesgado de este aeronauta acabó bastante bien al no poder controlar debidamente el descenso del globo también se ha propuesto que la pintura de Carmicero podía dar testimonio de un ensayo previo o sea no fue el momento sino el ensayo y que ese ensayo fue acadecido en el 23 de noviembre y entonces ahí estaban otros metidos que era el marqués de Del Pilastro de Rociers que intentaron también realizar una extensión ante la familia real en el escondial desde el punto de vista artístico la pintura narra un hecho real eso lo tenemos claro y en este sentido contrasta con las fantasías catastróficas de otros artistas coetáneos como los novelos los naufragios las tempestades inventadas por pintores del siglo XVIII en Europa por ejemplo Ocloy José Bernet algunos de ellos en busca casi casi de escenas grandilocuentes pero aquí por el contrario se pone el acento en una experiencia vivida el pintor pretende la captación del instante sin preocuparse en la idea de efectivo vamos no le preocupa el mayor efectismo estético y es verdad y tiene una estética muy buena procura ser lo más de edad posible en su deseo de levantar acta de un acontecimiento insólito y bueno sacrifica todos los recursos a este objetivo de edad esta voluntad se deriva pues una pintura podríamos decir de una composición elastomática en la que bueno predomina la horizontalidad únicamente animada por los personajes la tipología de los personajes que vamos a ver ahora de cerca y el estilo pues casi casi podríamos decir que es un estilo directo un estilo directo lo saico pues dentro del actual de las escenas costumbristas con un cromatismo quizá un poco extraño unos colores un poco extraños y una cierta rigidez también en las figuras un poco una carencia de imaginación que restan un poco el encanto de este cuadro que podría haber sido un acabado de gracia popular y sin embargo pues es un poco soso no es que no me guste me gusta mucho pero la crítica sería así sin embargo pues claro también tienen una diversidad cromática que eso también es algo de mucho valor y una atmósfera distendida intenta dar un documento que es muy valioso por supuesto y de hecho a mí me ha valido para mucho y observamos pues unas bandas rugosas de la parte superior que desde la parte izquierda se van desplegando como si fuera un abanico y bueno pues es un un efecto de perspectiva similar al que tiene lugar cuando observamos por ejemplo de frente una nave de tren los raíles a pesar de ser paraílo que parecen converger en la lejanía y también con esas bandas de nubes altas y medias que surgen a veces en el cielo bueno el origen lo encontramos en las ondulaciones que tiene lugar en el aire a diversos niveles eso es un logro en el atlas internacional de nubes estas nubes se llaman radiatus para identificar un poco los géneros rugosos pues estas tienen este nombre también hay otro cuadro de carnicero en el museo de bellas artes de Bilbao que es otra versión pero es reducida que es más pequeñita se la voy a poner antes de pasar a comentar esto otro bueno les indico que hay otro 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 cuadro otra versión reducida de inferior calidad de esta pero también el mismo de carnicero bueno pero nos vamos a centrar ahora en los personajes pues más divertido y ya voy terminando los personajes que tenemos aquí delante son los personajes como esta mujer que aparece con una especie de mantilla estas tres mujeres que aparecen en la esquina este otro que aparece en el centro este majo este otro estas mujeres se llamaban las petimetras seguro que han oído alguna vez eso de su petimetre eran pequeñas mujeres pequeña bueno de pequeña categoría llevaban una especie de manto por encima un poco para simular que sí que eran algo importante pero en realidad no lo eran y también aparece un personaje que es muy curioso que es el vendedor del agua de cebada el vendedor del agua de cebada en estos dos grabados que ven en el grabado de la derecha que ven ahí es un grabado también de la época y es el que llevaba el agua de cebada fresquita para podersela ofrecer a los a los que estaban observando está ahí aquí aquí no este es el vendedor del agua de cebada está acompañado de los bajos las dos petimetras estos son ya personajes de la corte y ahora voy a centrarme en esta esquina esta esquina hay algo muy curioso en esta época se puso de moda también los bajos populares y entonces aquí en esta esquina se puede apreciar tres mujeres como ven ahí aquí se ve mejor son tres pasiegas que llevan un cuevano niñero un cuevano niñero es como una especie de mochila donde va el niño y son tres pasiegas y es que en unos grabados cantamos se ve la pastilla lo ven ahí con el cuevano niñero también en este lado veo que hay otros personajes que están aprovechando el momento y están vendiendo pues luces o el pan o las jerquillas que podían pues bueno alimentar a una población bastante numerosa porque el efecto de multitud en el cuadro sí que lo ha conseguido carnicero y todos observando pues esa maravilla que va a ser de su vida bueno y acabo acabo con una obra también con un globo que es una obra de Goya pero solamente la voy a dejar ahí porque como decía la última parte de mi charla vamos a volar y volar con la imaginación de Goya es ya mucho da para mucho porque Goya realmente es el pintor más más apasionante que podemos trabajar y aquí en este cielo casi despejado va a aparecer el globo de Goya que lo pintó posiblemente también motivado por ese gusto que había en ese momento por los inventos por las novedades y voy a dejar que aparezcan unos cuantos globos más para poderlos disfrutar y termino con este grabado del globo como fiel y nada más muchas gracias muchas gracias espero que los hayan aburrido he intentado que el arte sí que verdaderamente las obras hablen y los cuadros no dicen mucho pero no dicen mucho relacionándolo con la historia creo que tener la historia y el arte es tener ayuda a la cultura es una opinión que siempre creo que todos la tenemos y que hay que seguir manifestándola y cualquier lugar cualquier espacio donde un grupo de personas tan majos que ustedes hayan abordado esto y al que se haya podido imaginarse como se podía pintar en un momento como podía estar inspirado y como esos reyes ahí estaban con ese afán este coleccionismo y ese gusto a veces un poco excéntrico de obras de arte que se salían de lo normal pues bueno en el fondo nos deleita nos gusta y yo creo que nos divertir también nos pasamos muy bien viendo estas cosas y creo que ya es un carnet porque me he pasado un poquito de la hora pero si alguno quiere hacer alguna pregunta alguna que no sea muy difícil por favor que sea algo que yo pueda contestar dentro de de mi conocimiento una muy fácil cuando vas a dar la siguiente charla pues si si todo lo que ha dicho antes Lucía sigue y el curso que viene hay otra vez a otra abierta pues no sé por ahí hay personas que pueden coger el destino y decir si si puede haber otra yo como tengo la suerte de que Luis de la Vega me parece que con bastante tiempo pues se lo dedico además me lo paso bien es algo que que ya voy pensando en el título y el título me obliga pero en el fondo me olvida pero yo le voy modificando y entonces le voy adaptando y al final pues bueno pues termino contando lo que realmente quiero pero es que esto daría para tanto porque las colecciones reales hay tantas cosas y luego hay tantas motivaciones para luego todo esto se puede aplicar también a los alumnos y que los alumnos pues a partir de las obras vean cosas entiendan la historia encuentren en esto pues algo más divertido simplemente pues eso porque es un rollo intentar que el rollo no sea rollo sino que sea algo bueno y amable y que también pueda ser divertido pero vamos a las clases se lo cuento también de framaneras gracias gracias Gracias.